No encuentro yo la manera de llegarle, su cuerpo me descontro, quiero probarle Nunca me envuelve, me estoy volviendo loco Báilame, 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 báilame Báilame, báilame, báilame Ahora sí que me fin el viaje, atrévate a coger lo que traje Estoy loco por quitarte el traje, lo quieres huir, lo quieres salvaje Baje, baje, baje de esa nube, que es tan fuerte, huele a que te cubre Radiante, sexy, woman, pero no es pa' tanto que no guando, woman Poderosa, perversa, mágica, baile sin pies, por todas las prácticas Y hágalo, 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 ya ven pa'ca o yo voy pa' ya Y déjame tocar como se siente, fusi, chichura Y déjame tocar como se siente, fusi, chichura Báilame, 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 báilame 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 Báilame Báilame